Si ves el terror en todos lados, nunca estarás a salvo. Horrorama. Tres pesadillas distintas por noche, sin repeticiones. No querrás quedarte afuera. ¡Por favor, hazle la puerta! El Club del Miedo te invita a... Horrorama. Si ves el terror en todos lados, lo vives por... Space. ¡Suscríbete al canal!